La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la Provincia Duarte ratificó este martes prisión preventiva contra Oliver Francisco Lantigua y Raimiel López, ambos acusados de participar en la muerte del estudiante Isaías Inoa Quesada, de 20 años de edad. La información que yo puedo darte es la siguiente. Al joven se le ratificó la prisión preventiva. La Corte rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión. Eso es lo que te puedo decir. Pero yo sigo teniendo la misma test de que los elementos probatorios son muy débiles para que él esté cumpliendo prisión por un hecho que todavía no se ha determinado, que fue él que lo cometió, sino que fue un hecho que se hizo, pero lo señalan a él, pero los medios de prueba no son fehacientes, ni fueron recogidos, como dice la ley. Yo sé que ese es un caso que merece tiempo, pero hay que esperar, hay que esperar el tiempo para que el señor Todopoderoso haga la obra y que se siga trabajando como se está trabajando hasta ahora, a través del Ministerio Público, también junto con la Policía Nacional. Yo me siento muy agradecido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.